Camino sin voz, yeah Tratando de seguir una sombra que está y a veces no, yeah Será tu voz Creo haberte visto Corriendo yo te sigo ¿Dónde estás? Para allá Solo date la vuelta que estoy esperando que vuelvas a mí Estaba alumbrado de brazos atados por eso seguí Probando otras bocas pero no encontré el sabor a ti Estoy exaltando recuerdos que tengo guardados dentro de mí Te echo de menos Hoy te quiero más Juguemos de nuevo No quiero despertar Fantasmas Estoy exaltando Estoy exaltando recuerdos que tengo guardados dentro de mí ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Ese día que tú te fuiste ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Ch節目 de abuelo de brazos atados por eso seguí Probando otras bocas pero no encontré el sabor a ti Estoy exaltando recuerdos que tengo guardados dentro de mí Solo te lo llamo, te lo llamo Te lo llamo, te lo llamo